Les juro que sin mentir llevo un año queriendo grabar este video Esta es la historia de un youtuber que hablar de Biel era su deber Pero hace un año olvidó la mejor peli no recomendó Era el especial de navidad, su época favorita en verdad Pero entre noticias una faltó ¿Cómo es posible? Con dolor gritó 365 días pasaron y en su mente recuerdos perduraron Este año no la olvidaría pues una nueva ley esta sería Así que abre bien tus oídos, natilla buñuelos y nada de ruidos Prepárate porque esta noche buena la mejor peli Biel verás en la cena Chicos guapos y algunas escenas hard Con carcajadas y Biel en esta navidad No, no se encuentra sombras de Grey Es mucho mejor Make the Jewelted Gay Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a la especial de navidad 2018 Así es bienvenidos todos y todas a este pequeño especial de navidad del mundo Biel Que espero que les haya gustado esa pequeña intro que la hice con todo el corazón Y es una historia verdadera porque como dije al comienzo y en la introducción llevo un año queriendo grabar este video Es una pequeña recomendación que les quiero hacer digamos así super navideña Como ven estamos en toda la onda Merry Christmas y demás Así que me dije que tal traerles esta pequeña recomendación que espero que sea un video bastante corto Por si no tienen nada que hacer en navidad o por el contrario el día 25 después de los regalos y todo lo demás Pues resulta que no tienen nada que hacer o algo Pues les recomiendo esta super hiper mega o sea hello película de navidad y les hablaré rápidamente de ella Como dije en la intro y dice en el título y dije básicamente en todo lado La película que les voy a recomendar se llama Make the Jewelted Gay O traducido al español sería algo así como Haz la Navidad Gay Así es ya van viendo por donde va la cosa Y es que sinceramente esta película desde el año pasado es bueno la conozco hace ya algún tiempo Y resulta que el año pasado como no sé por ahí antes del 31 antes de final de año Que hice el especial de navidad que era un video de noticias BL Pues resulta que volví a ver la película y caí en cuenta como tonto ¿Por qué no se la recomiendo a mi querida familia fan del BL sincraftiana? Pero ya era muy tarde y créanme lo que pasó en la intro de real Me la pasé todos estos 365 días acordándome y manteniendo este video en mente Porque quería traérselas Así que voy a hablar un poco, no voy a dar, trataré de no dar muchos spoilers ni nada por el estilo Explicaré un poco de la película y espero que sea un video bastante corto Make the Jewelted Gay es una película del año 2009 Por lo que es un tricitico viejita Es una película estadounidense Que como su nombre lo indica pues es una película navideña Navideña a Biel Realmente yo no he visto muchas otras películas o series Que traten así como tal el tema de navidad en el mundo Biel Por lo que cuando la vi para mí se convirtió en un clásico Y un indispensable de navidad Así es, es como mi pobre angelito O en España como se diría solo en casa Pues en la versión Biel Si eres fan del Biel, Fuyoshi, Fudanshi o lo que se te antoje Pues tienes que ver esta película en estas fechas Porque si no, incumples el mandamiento navideño de el Biel A grandes rasgos la película nos presenta a dos personajes Que son Gunn y Nathan Estos dos chicos resulta que son novios Así una pareja super candente, romántica, tierna de la vida y de la muerte Pero resulta que Gunn en realidad mantiene como toda esta vida a escondidas de sus papás Y resulta que cuando sale de vacaciones de la universidad Pues tiene que regresar a casa de sus padres a pasar Jeweltide Que si no saben que es Jeweltide Pues resulta que lo busqué en Google y en el diccionario Y es una fecha algo así Que va desde algunos días antes de navidad y unos días después No sé exactamente a qué fecha va Pero pues es como toda esta época navideña, decembrina o algo así Me atrevería a decir yo que es como todo diciembre O algo así por el estilo Entonces al volver a casa de sus padres Todo resultará muy bello Porque como dije Gunn Básicamente le esconde a sus papás que es gay Le esconde toda su vida ¿Qué pasará la bomba cuando resulta que Nathan Al no poder pasar navidad con su familia Decide llegarle de sorpresa a Gunn? ¿Será que Gunn decide contarle la verdad a sus papás? ¿O por el contrario su relación con Nathan Terminará por no aceptarse O más bien tener miedo a lo que digan sus padres? A grandes rasgos esto sería una pequeña sinopsis Que como ven suena una película súper dramática Y oh my god nos va a llorar Pues no porque es una comedia romántica navideña Por lo que lo que dije en la intro Podrán esperar unas carcajadas buenísimas Porque es una película fantástica Que al menos a mí me encanta Es sumamente graciosa Que no pierde como tal su rumbo Al ser una película que busca justamente eso Representar lo que es el aceptarse a uno mismo En una época navideña y hermosa Donde estamos todos juntos Donde las familias se reúnen Y donde más que nunca se tiene que presentar ese amor familiar Debo decir que los dos protagonistas están bastante guapuras Y los demás personajes Sinceramente es como tener a los padres de Knock Porque son este tipo de papás Así como súper cómicos Un poco loquillos Tiene unas escenas fantásticas Es una película súper graciosa Una película que te deja una especie como de moraleja Y que básicamente reúne todos los principios Para hacer una película navideña Como ya dije Tendremos una historia súper tierna Romántica Rodeada de un montón de comedia Buena A veces un poquito tonta Pero es una película de navidad No podemos pedirle que se gane un Oscar Y que su conclusión o su moraleja Es el amor El amor en esta época El amor familiar El aceptarse a uno mismo Y pues así aceptar a los demás No les diré el final No señor No les diré el final Pues porque esto es una recomendación Así que es para que vayan Y la vean La busquen Debo decir que A diferencia del resto de mi contenido Aquí no me dedico tanto Como a criticarla Ni nada por el estilo Porque si bien no es una película Súper bombástica Maravillosa De la muerte Debo decir que cumple todo Para hacer una película navideña Que disfrutarás viendo Con unos amigos Unas amigas Quizás tu pareja O quizás tú solo o sola Te encantará verla Te sacará bastantes sonrisas Te dejará con esa bonita sensación De amar a todos Vamos a darle amor a todo Al prójimo Que es lo hermoso De estas épocas Y debo decir que está Bastante genial la película Lo que más me sorprende Es que sea una película Que retrata como tal La navidad Que como dije Es algo que al menos Yo no había visto antes Una película que se centra 100% en el tema de navidad Y en el mundo Viel Así que se me hace Algo interesante Como dije Pueden esperar Unas buenas carcajadas Y risas Que se los digo yo Que soy malísimo Para la comedia Pero lo que me he reído Con esa película No está escrito Y definitivamente Si me logró hacer reír Mejor dicho Ustedes La amarán completamente Y como dije Yo quiero nombrar Hoy 24 de diciembre De 2018 A esta película Como un clásico Entre comillas Del mundo Viel para ver En estas épocas Cansado de ver Mi pobre angelito Por decimosexta vez Y si tienes 40 años Por 50 veces Porque antes De nacer Ya la estaban viendo Cansado de decir Viel en esas navidades Pero no sabes Donde encontrar Una película cómica Que trate de la navidad Y que no estés llorando Y cortándote las venas Mientras todos abren regalos Pues esta es la solución Damas y caballeros Y señora linda en casa Make the Jewelty the Game La película cómica Clásica de diciembre Con temática Viel Que tanto estabas esperando Así que vamos Búscala Que donde la puedes encontrar Sencillo En el blog Nueva temática Este blog Que se los he recomendado Muchísimo Tienen la película Subtitulada En español Es una película Fantástica Pero voy ahora A tratar un tema Que cuidado Porque quizás Llegué a dar Un pequeño spoiler Así que si quieres Pues No sé Ve, mira la película Y después regresas A ver el video O ves esta pedacito Cuando ya hayas visto La película Y muchos me estarán Preguntando Juanse ¿Dónde está la segunda parte? ¿Por qué nos dejaron Con hacer a post créditos? Y cosa maravillosa Debo decir Que lamentablemente La segunda parte Make the Jewelty the Game 2 Está programada Para ser filmada Y salir en el año 2012 ¿Qué pasó? No hubo suficientes fondos O yo no sé ¿Qué onda? Incluso unos años después Como tal El director Decidió abrir Una especie Como de Patreon O algo así Por el estilo Para ver si recogía Los fondos Para filmar La segunda parte Pero lamentablemente No fue así Pero pues no se acongojen Entre comillas Porque este año El mismo director Guionista Bueno y toda la cosa De la película Decidió darle continuación A través de una novela Titulada Make the Jewelty the Game 2 The Novel Esto lo vi Porque él creó Su Kickstarter Que creo que es algo así Como Patreon Y entonces ahí Consiguió los fondos Y demás Y logró sacar esta novela Creo que la encuentran Por Amazon Y yo no sé Por dónde más Está solamente en inglés Y por lo que pude leer Un poco en el resumen O sinopsis Vemos que Gunn y Nathan Por fin se van a casar Y eligen la fecha de navidad Para su compromiso Me imagino que retratará Toda esta parte Cómica y graciosa De el encuentro De las familias Y demás Vimos en la primera parte Como ambas familias Son como tan diferentes Así que veremos esto Lamentablemente No creo que de momento Haya planes De llevar esta novela Al cine Por lo que tendremos Que quedarnos solo Con Make the Jewelty Se la super recomiendo Porque yo sencillamente Le doy un 10 Por la razón De que ya dije Es una película Perfecta para estas fechas Perfecta para navidad Una película maravillosa Tierna Cursey Que busca retratar la navidad Y dejar como Esa semillita Que siempre dejan Las películas navideñas Y más en esta hermosa época Que es el pasar tiempo En familia Amarnos A pesar de las diferencias Y de todo Así que a grandes rasgos Este sería el especial De navidad De este año Una pequeña recomendación Que les dejo Por si quieren verla No sé Quizás el 24 Si no están haciendo nada O el 25 Ya después de abrir los regalos Si quieren verla Con su familia Con su novio Con su perro Con su gato Solo Solo solito Más solito Que yo Así que Pueden verla Cuando se les antoje Y como les dije Pueden buscarla en el blog Nueva temática Antes de terminar Quiero darles Muchísimas Pero muchísimas Gracias A todos Este año Ha sido sencillamente Maravilloso Para mí He tenido grandes cambios Quiero darles Las gracias En serio De todo corazón A todas las personas Que siempre me apoyan A todos los que han llegado Y por qué no A todos los que llegarán En un futuro Muchísimas gracias Por siempre apoyarme Por estar ahí Les recuerdo Que yo estoy aquí Para ustedes Sé que hablamos Del Biel Y esta es la principal razón Por la que creé Este canal Porque quería un espacio Donde expresarme Y he tenido La fortuna Maravillosa De conocer gente Fantástica Que comparte Mis gustos Con las que podemos Hablar de Biel Por eso Hoy quiero darle Muchísimas gracias A todos ustedes Desearles Una hermosa Maravillosa Y cálida Navidad Quiero que sepan Que a todos Los llevo En mi corazón Porque ustedes Ahora hacen parte De mi familia Hacen parte De esta familia Que me conoce Que ama El Biel Tanto como yo Y quiero darles Las gracias Por permitirme Pasar este año Junto a ustedes Estas navidades Que si bien No subí muchos videos Pero aún así Que les agradezco De todo 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 corazón Porque en serio En serio Que los quiero En serio Que los amo Cada vez que alguien Me escribe Diciendo que le gusta Mi contenido Me llena de energía Es como sentir Una pequeña explosión De cariño Que viene de algún lado Del mundo Y me motiva Para seguir Sencillamente Les deseo Unas maravillosas Fantásticas Fiestas Una navidad Fantástica Desde el lado Que me estén viendo Sea Latinoamérica Sea Asia Sea el lugar Que sea Les mando Un fuerte abrazo Un fuerte beso Espero que pasen Estas fechas De la mejor forma La forma más alegre Compartan con sus seres Queridos Ámenlos Díganles Que los quieren Dejen Por lo menos En estas fechas De lado Esos odios Rencores Y que sea el momento Para pedir perdón O perdonar a alguien Si es que nos ha fallado Y darnos la oportunidad De convivir Pasar tiempo Con todas esas personas Que amamos Que queremos Que quizás nos quieren Y es el momento Y poder compartir Alegremente Con todos ellos También a todas Aquellas personas Que quizás están pasando Unos momentos No tan lindos Y algo difíciles Les mando un abrazo Y estoy seguro Seguro De que quizás El próximo año Será mucho mejor Y a todos No importa Quien me esté viendo A ti personita Ya sea que llegaste aquí De casualidad O llevas Desde el comienzo Fuiste mi primer suscriptor No importa Así me odies Te mando Un gran abrazo Un beso Que pases una maravillosa Maravillosa Navidad Y que el próximo año Sea fantástico Que comas delicioso Porque soy lo más rico De estas épocas Engordar Como un cerdo Y como dije al principio En mi caso Comer natilla Y buñuelos Y espero que sea Una hermosa navidad Para ti Toda tu familia Y de verdad Muchísimas gracias Así que Una muy feliz navidad A todos Los quiero mucho Los amo Les mando Muchos besitos Y nos estaremos viendo En un próximo video Así que Adiósito Adiósito Adiósito